Cantos de vida y esperanza De Rubén Darío Yo soy aquel que ayer no más decía El verso azul y la canción profana En cuya noche un ruiseñor había Que era alondra de luz por la mañana El dueño fui de mi jardín de sueño Lleno de rosas y de cisnes vagos El dueño de las tórtolas El dueño de góndolas y iras en los lagos Y muy siglo XVIII Y muy antiguo y muy moderno Audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte Y con Berlén ambiguo Y una sed de ilusiones infinita Yo supe de dolor desde mi infancia Mi juventud Fue juventud la mía Sus rosas aún me dejan su fragancia Una fragancia de melancolía Potro sin freno se lanzó mi instinto Mi juventud montó potro sin freno Iba embriagada y embriagada y con puñal al cinto Si no cayó fue porque Dios es bueno En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva Un alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva Y tímida ante el mundo, de manera que, encerrada en silencio No salía sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro Hora de madrigar y de embeleso, de te adoro, de ay y de suspiro Y entonces era en la dulzaina un juego de misteriosas gamas cristalinas Un renovar de notas de pan griego y un desgranar de músicas latinas Con aire tal y con ardor tan vivo que a la estatua nacían de repente En el muslo viril patas de chivo y dos cuernos de sátiro en la frente Como la galatea gongorina, me encantó la marquesa berleniana Y así juntaba a la pasión divina una sensual hiperestesia humana Todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural Y sin falsía y sin comedia y sin literatura Si hay el alma sincera, esa es la mía La torre de marfín tentó mi anhelo Quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre despacio Y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo Como la esponja que la sal satura en el jugo del mar Fue el dulce y tierno corazón mío Enchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno Mas, por gracia de Dios, en mi conciencia El bien supo elegir la mejor parte Y si hubo áspera piel en mi existencia Melificó toda acritud el arte Mi intelecto libre de pensar bajo Bañó el agua castalia el alma mía Peregrinó mi corazón Y trajo de la sagrada selva la armonía ¡Oh, la selva sagrada! ¡Oh, la profunda emanación del corazón divino de la sagrada selva! ¡Oh, la fecunda fuente cuya virtud vence al destino! Bosque ideal que en lo real complica Allí el cuerpo arde y vive Y psiquis vuela Mientras abajo... El inventor del modernismo, lo es del italiano Sí, el inventario ¿No es así? Posterior al 95 Mientras abajo el sátiro fornica Ebria de azul deslie filomena Perla de ensueño y música amorosa En la cúpula en flor del laurel verde Y psipila sutil liba en la rosa Y la boca del fauno el pezón muerde Allí va el dios en celo tras la hembra Y la caña de pan se alza del lodo La eterna vida sus semillas siembra Y brota la armonía del gran todo El alma que entra allí debe ir desnuda Temblando de deseo y fierre santa Sobre el caldo heridor y espina aguda Así sueña, así vibra y así canta Vida, luz y verdad Tal triple llama produce la interior llama infinita El arte puro como Cristo exclama Ego sum lux et veritas et vita Y la vida es misterio La luz ciega Y la verdad inaccesible Absombra La adusta perfección Jamás se entrega Y el secreto ideal Duerme en la sombra Por ser Por eso Ser sincero Es ser potente De desnuda que está Brilla la estrella El agua dice El alma de la fuente En la voz de cristal Que fluye de ella Tal fue mi intento Hacer del alma pura Mía Una estrella Una fuente sonora Con el horror de la literatura Y loco de crepúsculo y de augura Se equivocó muchas veces No te gustaba el poema ¿Eh? Que no te gustaba el poema Te equivocaste varias veces Perdón, perdón Sí, ahí va, mira Del crepúsculo azul Que da la pauta Que los celestes Éxtasis Inspira Bruma y tono menor Toda la flauta Y aurora Hija del sol Toda la lira Pasó una piedra Que lanzó una onda Pasó una flecha Que aguzó un violento La piedra de la onda Fue a la onda Y la flecha del odio Fuese al viento La virtud está en ser Tranquilo y fuerte Con el fuego interior Todo se abraza Se triunfa del rencor Y de la muerte Y hacia Belén La caravana La caravana La caravana No te gustó el poema No, no, no hay que hacer la vida La virtud está en ser Tranquilo y fuerte Con el fuego interior Todo se abraza Se triunfa del rencor Y de la muerte Y hacia Belén La caravana pasa Un dicho popular Hacia Belén La caravana pasa Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres ver Lo nunca he visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír Lo que todavía no fue Sin rencores Sin armas A defender A defender Lo que no existe Sal a la calle Y no debes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad En cataratas desplegadas Sal a la calle 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 Ver como blanca paloma Y negro buitre Se unen en un grito Contra fuego pasado Que amenaza Que amenaza Con destruir El bosque Sal a la calle Y no debes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver Oír Temblar Temblar La voz De un pueblo Sal a la calle En mar Únete A esos ruidos Imposibles Amor Justicia Pan Para todos Hermosa Libertad Sal a la calle Y no debes de gritar Con los gritos Sal a la calle 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 Extiende tus manos En la multitud Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Hoy habrá sido un pueblo Viviendo una canción Sal a la calle Sal a la calle Y no debes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Bien, hoy traemos unos aforismos Que dicen así Dice Un encuentro entre un hombre Y una mujer Debería ser un encuentro Sin esperanzas Y sin embargo Ella ambiciona que él Transforme su deseo Y él ambiciona que ella Hable de su deseo Ambos saben Que no podrán La verdad Solo es aquello que se construye Dura poco Dura poco La verdad Sí Dice que Psicoanálisis y poesía Quiere decir Psicoanálisis y poesía Si es solo psicoanálisis Es psicoanálisis Si es solo poesía Es poesía Quiere decir No es grupo cero Y recomendamos Que todas aquellas personas Que se quieran psicoanalizar Llamen al número de teléfono 91 758 1940 91 758 1940 Para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Todos podemos Comenzar Nuestro psicoanálisis O continuarlo Y llega el espacio De don mejor O algo de política Inesperada Inesperada ¿Política? Sí Sí A ver ¿Cómo definiría Amenaza a la felicidad? ¿La qué? La felicidad La felicidad Eso me lo he preguntado Otra vez La felicidad Ja, 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 ja Hoy venía Lo tomé porque venía Una noticia En un diario Que hablaban Del negocio De la felicidad Y claro Toman ese término Que parece más bien Una cosa De los anuncios publicitarios De ciertas bebidas O de ciertos productos Capitalistas Como Como el establecimiento De un ideal Determinado Por el que tenemos Que luchar Y tal vez Tomando las palabras Del poeta Hay que darle Un nuevo sentido A la palabra La felicidad Que risa Porque es algo Que se construye ¿No? Amenaza dice Que es una argucia La felicidad es Es por instantes Como la verdad Y como la sexualidad No existe ni a este mano Yo cuando conozco a una mujer No sé si yo tenía que ser de mujer De hombre De padre De madre O de hijo Paralítico Se construye Para hacerla feliz Dices ¿Qué? Para hacer feliz A esa mujer No, no ¿Qué para ser feliz? Bueno Pero yo recuerdo Que en el documental La inundación El poeta decía Que estaba Que era feliz Porque hacía la vida Que quería Ah, bueno Sí Pero anda a preguntar De quién hace la vida Que quería Bueno Pero que eso Podría ser De arnato Claro que más que un estado Es un trabajo Es la tentación De que en las relaciones Es necesario Hacer un trabajo Para conseguir ¿No? Para conseguir Lo que nunca Se termina de conseguir Porque la verdad Que conseguir Y atrapar la felicidad Es una utopía ¿No? Es decir Es tan fugaz Todo La tengo La tengo La tengo Te la paso Te la paso Tienes otra cosa La dice También es una Arbucia del sistema Claro Porque te la venden ¿No? La que para la felicidad Con los productos Con la mercancía Yo creo que también Lo vemos a veces Con los anuncios Publicitarios ¿No? Que Mena se dice ¿No? Que hurtan Algunos términos Del sujeto Para hacerlo Para hacerlo de sentido Y creer eso Que se puede conseguir Comprando ese objeto Viviendo una vida Como ellos te muestran Que no es una vida humana Las vidas humanas No son como las que aparecen ahí ¿No? Que más bien es aprender A conversar Tranquilamente ¿No? Claro Porque venden ilusiones Y la felicidad Va montada en el deseo ¿No? En que uno viva Y trabaje ¿No? De acuerdo con su deseo Me parece Y sin embargo Venden ilusiones Productos Cerrados Completud ¿No? Perfección Nada de ejercicio Placer Placer Pero les doy un consejo No, no Es importante Claro Les doy un consejo Que es un aforismo No se deje estar No espere ayuda La cultura siempre En todos los tiempos Estuvo en contra De sus poetas Sobre todo Cuando estos Esgrimían la poesía Como crítica A los sistemas imperantes Claro Claro Critica A los sistemas imperantes Esos que buscan La felicidad En un automóvil Con una rubia De ojo cielo En el congreso ¿Vos saben que yo pienso Que habría que Prohibir esas publicidades Porque son mentiras Claro Porque te compras un coche Y después no te ligas Una mina Ni que te quede el envío No, no van a sacar el coche No te cortan la calle ¿No? Por aquí preguntan Cuando saludan Hola amigos y amigas Hola poeta Buenas tardes Claro que sí A ver ¿Qué preguntan? Un libro de psicoanálisis Que recomienden ¿Cómo? Un libro de psicoanálisis Que recomienden Pero y la que han hablado Es uno Y la interpretación De los sueños Leídas por Miguel Oscar Menaza ¿Eh? ¿Entendible? Son clases Este Dadas al público Pueden consultar Editorialgruposero.com Editorialgruposero.com En 1998 En el Congreso Psicopatología Del fin de siglo Menaza dijo Hoy día nadie soporta a nadie Como un semejante Cada uno de los seres humanos Somos para los otros seres humanos Como cuerpos extraños Al encontrarnos No podemos otra cosa Que producir Reacciones sensibles Y siempre descontroladas Algo así como Las viejas reacciones Antígeno Anticuerpo Pregunto ¿Ha cambiado algo En estos casi 20 años Que han transcurrido Desde ese Congreso? ¿Cómo? Han pasado casi 20 años Desde ese Congreso Se agudizó el asunto Me parece Sí No solamente No desapareció Sino que se agudizó A la intolerancia Con el prójimo Por eso salieron Todas estas corrientes De la homofobia De la sexualidad Por ejemplo Es interesante La fiesta esta del orgullo Ah En el sentidismo Es interesante En el sentido que Que sexualidad No está perseguida ¿No? Tal vez los espectadores De otros países No conectan Con el orgullo Que vivimos Esta semana En Madrid ¿No? Bueno Es fiesta mundial Sí Es el orgullo mundial Que se termina Se termina hoy El orgullo mundial Y parece que En el aeropuerto Está colapsado Colapsado Pero sí Hay 13 países En el mundo Donde todavía Se pena La homosexualidad Bueno Pero lo que pasa Es que lo digo Con un aforismo El cuerpo Es el cuerpo Siempre igual Lo que cambia Es la mente El cuerpo Es del orden De la pulsión No envejece Lo que envejece Son las relaciones Es el día Lo que hay que trabajar Claro En la juventud En las relaciones La vez pasada Hablábamos De una política De las relaciones ¿No? Bueno Sí Ajá ¿Eh? Puedo leer uno Que dice Heterosexualidad Y homosexualidad Son claramente Formas De una dialéctica Donde lo femenino Y lo masculino En última instancia Dos organizaciones Sindicales Rigen el destino De la humanidad El amor Como vemos No existe Bueno Eso es de Psicoanálisis Del libro Un libro Muy interesante Para los que quieren Ahondar En Psicoanálisis Y polémico Pueden consultar La página web Miguelmenaza.com Donde tienen Toda la obra De Miguel Oscar Menaza Y referencias Bibliográficas Para también Poder conocer Y poder leer La obra Del poeta Y del psicoanalista En el año 2010 Daba Menaza Una conferencia Que se llamaba Las eternas Relaciones De pareja Y ante una pregunta Menaza dijo Que uno se enamora De su madre O de las cosas Que le gustaban A su madre Y planteo ¿Por qué nos enamoramos? Y si hay diferencia Entre el amor Heterosexual O el amor Homosexual O es que todavía No conocemos El amor Heterosexual El amor No tiene sexo ¿Eh? No tiene No tiene sexo Así un género El amor Es el amor Es un neutro total Que anda vagando Por el mundo El que lo puede Agarrar Lo agarra Y el que no Es un amor No El que está distraído Distraído Y se agarró Por el amor Ah 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 bueno Sí porque es un sentimiento De la especie ¿No? O sea que por especie Amamos Claro Menaza explicaba Que tenía que ver Con eso Con la necesidad De la especie De perpetuarse Que empujaba A los seres A ese punto Seguirse Sí Eso es verdad ¿No? Más así Después hay detalles También ¿No? Ahora hay una cosa Con la monogamia También en juego ¿Sí? Les leo algo Las relaciones monogámicas Son intensas Precisamente Porque están tocadas En más de un circuito Por el hambre La expresión Venderse por un plato De lentejas No habla De ningún tipo De prostitución Sino de una verdad Primordial El hambre Es decir Que las relaciones Monogámicas Son una relación Materno-filial Paterno-filial Alguien Representa La necesidad Y alguien Representa Serenarla Muy bien Claro Aquí dice Para gozar Hay que saber Que al menos Uno de nosotros Somos dos Somos dos Uno de nosotros Somos dos Somos dos Ya no cantaron Tanto poeta ¿No? Yo soy otro Ajá Y tenemos ¿Tenemos algún chiste? Venero ¿Tenemos algún chiste? Sí ¿No es más? Que se festeje Tus sueños Imposibles Hay había algunos En una entrevista de trabajo Sí Qué chiste No, chiste Quiero contar De la zanahoria Úselo en una frase Hacerme partir la cara Con la bicicleta Contratado No, pero Están dos Dos homosexuales Y no le dice al otro ¿Sabés que la zanahoria Hace bien para la vista? Sí Sí Así me metí a la zanahoria Del culo Y me la centré No 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 Ay, Dios mío Por favor Una canción ¿Qué brutal Y qué sencilla Que es la vida? ¿Cómo? Qué brutal Y qué sencilla Que es la vida Sí Es más sencilla Que brutal Viste La neurosis La hace brutal Con el amor Me pasa que Si no está hoy Estará mañana Claro En mi vida Vivida Así fue siempre Las cosas Las vidas Los amores Están Y no están Permanentemente Eso Claro Eso Eso Está bien Bueno Después acá Se vuelve un poco Drástico El autor de este libro Leyendo En aforismo Y dice Nunca más haré el amor Con ninguna mujer Que crea que eso Es algún fundamento De algo Las relaciones sexuales No existen Y si alguien Las quiere hacer existir Enferman Que no existen Quiere decir que Es otra cosa No dejan huella Estábamos bailando Tranquilamente Cuando llegó la lola Y te besó En la boca Y cuando te pregunté ¿Qué hacías con esa loca? Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa loca Mi amor Hacemos locuras varias Y después Como en el cine Nos divertimos Con nada Y yo te vi tan seguro Mintiendo como mentiras Que me agarre a tu cintura Y bailé Y bailé como querías Y la lola se morría De envidia Y mi alma Y mi alma Y me mové Mis ojos Y mis caderas Como una tris verdadera Como una tris Verdadera ¿Tenemos algunas preguntas Al exterior? ¿Cómo? Sí, sí Tenemos preguntas Algunas preguntas A ver ¿Qué preguntas? Preguntas Pregúntanos Pueden preguntar Escriban en el chat Y participen Amelia Díez dice La felicidad es una propuesta de la mente No depende de nada Sé Es feliz Por nada Y para nada Es una pregunta Es una pregunta Si es feliz ¿No? Por nada Y para nada Sí, eso es lo que digo yo Pero Y mandan saludos Ana María Barleta Y a Cintia Chaparro Jesús José Morales Abel PV Laura López Silvina Shaw Marilén Bodán Abel Serville del Chingo La realidad y el invento Deben combinarse permanentemente La realidad y el invento Deben combinarse permanentemente Y no olvidar que nuestros propios deseos inconscientes No aparecen y desaparecen así sin dejar huella Son los mismos deseos que determinan que mi vida sea de esta manera y no de otra Deseos que regulan las combinaciones Tanto las combinaciones felices Tanto las combinaciones felices como las infelices están determinadas de esa manera por nuestros deseos inconscientes Y cuando digo inconsciente no hablo de ninguna localización sino simplemente de que el sujeto no sabe nada de eso Psicoanalizarse es en última instancia un instrumento teórico que trae libertad para vivir Y enseña de manera clara que sustituir no es ni abandonar ni traicionar Al hablar de lo que nunca supe Las combinaciones se multiplican Son más eficaces Y ahí el sujeto en análisis será más delicado Artístico y universal Departamento de clínica Grupo 0 Teléfono 91-758-1940 91-758-1940 Vivir una nueva vida quiere decir, en todos los casos, tener otra personalidad Comience su psicoanálisis Muy bien A ver, de la poesía y yo, de Enmenaza Creciendo, me fui dando cuenta Creciendo, me fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras Esas cuestiones del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían unas a otras como pesadas redes Y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre por la misma persona Y tener la valentía por amor De despeñarse por el desfiladero de las sombras Cada vez que lo amado deje de soñar Y el amor, con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos Soles quietos Enamorados de bailarinas lunas Lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún Entregando otras horas de mi vida Ingresé en el cosmos Los soles quietos Los soles quietos giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era sólo el reflejo de su búsqueda ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¿Tiene una canción? ¡Vaya! Habla del universo, ¿no? Sí Voy a cantar Arte poética ¿Sí? Página 25 Del libro La patria del poeta De Miguel Oscar Menaza Le mandamos un saludo a Kepa Y le acompañamos en el sentimiento De haber perdido a su abuela Abuelita No ha perdido a su abuela Murió su abuela a 95 años Ah, bueno No la perdieron un padre Estaba Poesía Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres Mis pobres pecados Proletarios Mis vicios Los búsquedos Borgeses Y aún Antes de penetrar tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono 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 Mi forma de vivir Mis serias locuras Ondas pasiones negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abandono Abandonado Abandonado De la nada Transparente De tanta soledad Invisible Y abierto Permeable Permeable A los misterios De su voz Intento Rasgo sonoro Sobre la piel del mundo La piel de la muerte De todas las cosas Poesía sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables Astillas De mi nombre Bravo Le dice la madre a su hijo Hijo Me ha dicho un pajarito Que te drogas La que se droga eres tú Que hablas con pajaritos Dice Doctor Doctor Me tiro pedos Sin olor A ver Tírese uno El médico A usted tenemos que operarlo De la barriga No De la nariz Otro El último Soy un tipo saludable ¿Qué? ¿Come sano y todo eso? No La gente me saluda Un poema de Miguel Oscar Menaza Del libro La mujer y yo El poema 19 Hoy me apuesto con una ilusión Dije en voz alta Pero para mí A partir de mañana He de vivir como un artista Un escritor distinto Ella dijo en voz alta Pero para ella Qué simple es nuestro amor Tenemos motivos para amarnos Y son tan poderosas Las razones Que nada puede alterar Nuestra armonía Nuestros dramas Ciertos anocheceres Alcanzaban la cúspide del horror Ella era muy caprichosa Y yo también Estaba hablando Le dije De poder vivir Como lo que soy Un artista del verbo Un poeta del color Y eso En principio Carece de armonía Y si los finales Existen en el amor O en la escritura No es que nada termine Es que el hombre Ha de dormir un día Un día Ha de morir La vida para mí Es muy sencilla Vives conmigo Me mantienes Me amas Cuando me besas Me deseas Cuando no me besas No me deseas Así de sencillo El arte es el arte Y la vida es la vida Ninguno de los dos Pensaba exactamente Lo que decía Cada uno Montado en sus palabras Defendía con uñas y dientes Su propio capricho La vida Será muy sencilla Reflexioné en voz alta Pero es el verso El que la hace Y en el amor Querida mía Cuando nos pasa Lo increíble Lo nunca visto O escuchado Quiero decirte Que esa escena Que parece Tan nuestra Ha salido De un verso Escrito Hace mil años Pero entonces Preguntó ella Con seriedad ¿De mí? ¿Qué amas? ¿Con qué te diviertes? Me divierten Tus desplantes Tus depresiones Tus alegrías Exageradas Nada de lo tuyo Me es indiferente Tu tesón Me hace ir a trabajar Tu deseo De vivir Con un gran hombre Me fue haciendo escritor Y tus celos Disparatados Y casi sin motivos Despertaban en mí Deseos no aceptados Vínculos Vínculos que jamás Hubiera establecido Nacían y se robustecían Con tus celos Te amo por todo eso ¿Te parece poco? Ella Esta vez Dejó las cosas Como estaban Pero entre sueños Murmuró No entiendo ¿Por qué este hombre Se conforma Con tan poca cosa? Tenemos preguntas al exterior Tenemos saludos Nos saluda Marilén Bodén Que dice Hola, bravo, Olga Por el poema que leíste Miller, Efren, Anazco, Romero Saluda desde Ecuador Hola, Ecuador Amelia Díez Dice bravo Y Abel PV Bravo Qué melodiosa voz También dice Que muy buenos chistes Y Gillo El chiste de las monjitas Es genial A ver, contámoslo Como salieron Ya lo conté Como cuatro veces Bueno, perdón No lo contás Habrá gente Que no lo ha escuchado El Papa Francisco Queriendo Perdonar a las monjas Visita un comité de monjas Reúne a cuatro monjas Y dice A la previa Usted Alguna vez Tocó un pene Sí Con este dedito Bueno Ponga el dedito En agua bendita A la segunda Le dice Usted tocó el pene Alguna vez Sí Con esta mano Ponga la mano En agua bendita Entonces Ve Para los chicos Que la que estaba En cuarto lugar Se pone en tercer lugar Dice ¿Por qué usted También Miren el lugar Mire señor Yo me tengo que hacer Muche Entonces prefiero Hacer mi mate De que Sor María Es la que la pareció Hay que ser rápido Que si no Norma Bueno Tenemos algo ¿Puedo decir algo más? Sí Dice que los celos Un consejo para todo el mundo Los celos Es una enfermedad Y no se puede Ni se debe andar Con las heridas al aire Por lo tanto Los celos Deben psicoanalizarse Nunca demostrarse En público El celoso Termina Inspirando Piedad Y está claro Que un psicoanalista Que inspire Piedad No tendrá Mucha clientela Bueno Y un constructor De puentes Que inspire Piedad Tampoco va a tener Mucha clientela Ni un médico Favoso Que inspire Piedad Va a tener Mucha clientela Ni tú Si inspiras Piedad Vas a tener Mucha clientela Así que mejor Comience su psicoanálisis Departamento de clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 91 7 5 8 19 40 91 7 5 8 19 40 Y atención online Para todo el mundo Es pionero El psicoanálisis En madrino Cuando el grupo 0 Empezó a trabajar En madrid Existían Los 7 Magníficos Que eran 7 psicoanalistas De De la internacional Que además La gente no conocía ¿No? Y a partir de ahí El grupo 0 Empezó a mostrar Lo que era psicoanalista Los lacanianos Que son enemigos Del grupo 0 Sin embargo Siempre le agradecen Al grupo 0 Haber Difundido El diván Porque un congreso Lo hicimos Lo hicimos Con un diván Un sillón Vacío Y pusimos eso Por toda la ciudad De Madrid Y la gente Se enteró Que en el psicoanálisis Se usaba el diván Y el lacaniano Está muy contento Bueno Los lacanianos Después de la muerte En la cáncer Ponen contentos Por cualquier cosa Ya Perdón Bien Muy bien Que veníamos Grupo 0 Es una escuela De psicoanálisis Tenemos abierta La matrícula Para el próximo curso 2017-2018 Si tú quieres Estudiar psicoanálisis Visita la página web De grupo 0 www.grupocero.org O llama al teléfono 917581940 Toda la formación Se puede realizar También online Así que es tu oportunidad Para comenzar Ese viaje de estudio En el psicoanálisis Y vamos a informar De la agenda De esta semana Porque estamos En el final de temporada Pero aún tenemos Citas abiertas El viernes 7 de julio A las 19 horas En España Tenemos una conferencia Abierta de psicoanálisis Psicoanálisis De la culpa A cargo De la doctora Alejandra Menaza Pueden verla en directo Desde la sede Grupo 0 Calle Princesa Número 13 Primero Izquierda O desde el Facebook Como están viendo ahora Nuestro programa Poetas despierto En acción Viernes 7 de julio A las 19 horas En España Y después de la conferencia A las 20 y 30 Los poetas despierto En acción Están en concierto Por tanto Por tanto Es la oportunidad De irse aprendiendo Las canciones Que los cantores De Grupo 0 Cantan A las 8 y media En directo Desde la sede Grupo 0 Y también Desde Facebook Yo quiero hacer Una publicidad Para la editorial De Grupo 0 En verano No cerrase los cojones Lea Vamos a cantar Una canción De despedida O pasamos El sexo El sexo Vamos al sexo Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflora Y grita Enloquecido Que cierra Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa Piel Resaltada A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 No se despida Ame con pasión Desesperada Lo que se le ocurra Y lo perderá Hasta el domingo